Encantada de tenerte aquí para un nuevo video de YouTube en el que te voy a hablar sobre el uso de la poesía y de algunos poemas específicos para trabajar Halloween con ideas y recursos que puedas utilizar en tus clases. En este video te voy a compartir algunos poemas que tengo en francés porque yo soy profesora de francés, pero todas las ideas, todas las actividades están totalmente aplicables para otros idiomas que estés enseñando inglés, alemán, chino, ruso, lo que sea, da igual. Lo importante son las ideas, las sustancias y luego pues los poemas los puedes cambiar porque además pues incluso si eres profesor de francés, a mí me gustan estos, pero a lo mejor a ti no te gustan estos. Entonces, primero de todo puedes ir al blog para descargar todos los poemas que te estoy, de los que te voy a hablar y con los que te voy a compartir las actividades que te propongo. Te dejo aquí en la descripción pues dónde puedes descargarlos y vamos a pasar a la acción. Antes de todo, suscríbete al canal, dale un like porque pues gracias a Mr. Salas he decidido que voy a dar un impulso a ese canal de YouTube porque creo que puedo ayudar a más profes. Generalmente soy más activa en el blog o en Instagram, pero Mr. Salas me ha animado a pues darle un empujón a YouTube, así que aquí estoy. Primero de todo, si quieres trabajar la poesía y para mí lo de trabajar la poesía con la temática de Halloween me ha venido porque yo nunca he celebrado Halloween en mi vida. Yo soy francesa, no sé si lo habías notado, he nacido, me he crecido en Francia, he estudiado en Francia y es verdad que nosotros en Francia lo que celebramos es la Toussaint, todos santos. Y Halloween pues es una fiesta puramente comercial que viene de Estados Unidos, lo digo como yo lo siento. Así que siempre que yo sé que ahora de hoy en día es muy expandido celebrar Halloween por todas partes, yo creo que quizás en Francia lo están celebrando también. Lo que pasa es que a mí no me entra, la verdad, hacerlo porque sí, pero es verdad que Halloween es una temática que es interesante para trabajar pues en los miedos, las supersticiones, las tradiciones. Yo creo que da mucho juego para trabajar esas temáticas que le gustan mucho a los niños, los adolescentes y como no, pues también a los adultos. Entonces en el blog tienes diferentes maneras de poder trabajar esa temática y este año quería hacer algo nuevo y quería usar la poesía. Entonces lo que he estado haciendo primero es buscar poemas relacionados con o brujas o monstruos o el miedo o las pesadillas porque son cosas que están relacionadas un poquito con las cosas que hay alrededor de Halloween. Y aquí pues he seleccionado unos cuantos, he seleccionado unos para desde infantil hasta pues adultos o niveles avanzados. Pero, y aquí hay un pero, a veces yo creo que cuando somos profes tenemos esa tendencia de lo fácil a lo difícil, ¿no? Es como un poquito pues lo vemos y cosas simples para nosotros son cosas fáciles y cosas complejas pues son cosas difíciles. Yo creo que eso nos podemos equivocar. Puedo perfectamente hacer esto con adultos y puede ser una actividad de 10 minutos. No hace falta tampoco cuando estamos trabajando ciertas temáticas hacer una clase entera de 60 minutos o una unidad entera. Podemos hacer simplemente pues una actividad de 5, 10, 15, 20 minutos dentro de una sesión y luego pues seguimos con lo que estamos haciendo. Así que, ojo, porque no es porque algo puede parecer simple o fácil que pues automáticamente nos vamos con niveles pues de principiantes o para alumnos o alumnas que pues son en infantil o en primaria. Y luego pues cuando vamos subiendo un poquito en complejidad podemos pues ir hasta más secundaria. Es verdad que, bueno, lo lógico es para infantil hacer todo ultra mega comprensible porque ya lo tenemos que hacer así en la lengua materna. Pero os digo ojo porque muchas veces en infantil podemos hacer cosas más complejas de lo que pensamos. Y con adultos podemos hacer algo pues también más sencillo y más ligero para ellos como una pequeña pausa, una pequeña paréntesis dentro de lo que estamos haciendo. Así que eso era una pequeña paréntesis de lo que quería comentar sobre no equivocarnos. Y vale, voy a coger esto para infantil, voy a coger eso para adultos cuando se pueden interconectar pues las actividades. Y también puede ser un paso, puede ser una semana, tengo clase cada día con un grupo y empiezo con un poema más sencillo y cada día voy hacia un poema más complejo. Entonces el primer poema, no se los voy a leer todos, pero lo primero que hago yo cuando trabajo un texto, cuando trabajo cualquier cosa, puede ser oralmente, puede ser por escrito, es establecer el vocabulario nuevo o el vocabulario que van a necesitar para poder expresarse o para poder entender lo que van a leer. Para establecer ese vocabulario nuevo existen un montón de maneras diferentes, pero ¿cómo estamos en poesía? Y la poesía lo que hace realmente es que nos cuenta una historia, pero nos crea una imagen en nuestro cerebro. Cuando leemos una poesía no solamente estamos escuchando la melodía de las palabras, hay esa parte oral, pero también hay esa parte creativa en nuestra mente de que estamos creando imágenes en nuestro cerebro. Y tengo ganas de decirte que eso es la mejor manera de trabajar la retención a largo plazo. Así que por eso la poesía yo creo que muchas veces es algo que no solemos utilizar en nuestras clases de idiomas y tiene un gran potencial porque la poesía nos da ese contexto que necesitamos. Y yo lo repito muchísimo en mis formaciones, un contexto no escojo una palabra y hago una frase, un contexto es un conjunto de frases que tienen una cohesión, una conexión y un sentido, una lógica entre ellas. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de historias, pero las historias están por todas partes en nuestras vidas, las anécdotas que contamos a nuestros amigos, las noticias están por todas partes y la poesía es una manera absolutamente increíble de utilizar a la vez esa historia y a la vez de crear esa representación mental. Porque una vez que tenemos creada esa representación mental en nuestro cerebro es cuando las palabras que conocemos de un idioma no son parte de vocabulario pasivo, es decir, que yo lo entiendo, lo reconozco, sino que pasan a ser vocabulario activo. Es decir, que yo soy capaz de movilizar dentro de mi cabeza ese vocabulario para producir, para luego hablar y para poder escribir. Entonces también es muy importante entender cómo funciona todo el proceso para saber qué actividades son las mejores. Entonces para establecer, en este caso de la poesía, a mí me gusta utilizar imágenes. Y voy a estar utilizando imágenes y voy a Google y simplemente pues tecleo las palabras, la frase y luego pues voy a imagen y estoy mirando la que me gusta. Y luego la voy enseñando a mi alumnado, la proyecto o pueden tener la imagen. Y vamos comentando y yo lo que puedo hacer cuando estoy en principiantes es que yo voy describiendo muy despacio con vocabulario muy básico que ya conocen el alumnado, pero introduzco esas estructuras, esas palabras nuevas que el alumnado va a necesitar luego para poder entender la poesía. También eso es muy importante, quedarnos en esa burbuja de comprensibilidad en el que más o menos pues un 87%, eso es lo que dicen las investigaciones, pero yo te digo, yo lo hago a ojo, no tengo nada para calcular la comprensibilidad porque además cada, cuando tenemos un grupo grande, pues cada alumno, cada alumna tiene su propio nivel dentro del idioma. Entonces yo intento que más o menos sea bien comprensible para todo el mundo y que pues un 10% sean palabras nuevas para no agotar la memoria de trabajo, que también eso es otro temazo. Y eso para mí es mi manera de introducir el vocabulario. Al mismo tiempo que estoy describiendo, hago pequeñas paréntesis para preguntar a la clase, al grupo, al alumnado, preguntas personalizadas sobre ellos mismos o sobre el grupo clase. Por ejemplo, hay una imagen con un gato y pues puedo hacer una paréntesis y decir, por cierto, clase, ¿quién tiene un gato aquí? Levantar la mano y levantar la mano. Y aprovecho para repasar números y voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, vale. En la clase hay seis personas que tienen un gato fantástico. ¿Quién tiene un gato pequeño y quién tiene un gato grande? Y voy ahí también haciendo, a través de esas preguntas personalizadas, pues les engancho, porque a todo el mundo le encanta hablar de sí mismo. Y voy repasando con repeticiones sin ser repetitiva, otra cosa bastante importante en nuestras clases de idiomas, todo lo que hemos visto antes para estar constantemente reactivar ese vocabulario, porque lo que nos interesa es que el vocabulario que sepamos no sea pasivo, sino activo. Y para ser activo necesitamos también repeticiones, repeticiones. Así que introduzco todas las estructuras con esas imágenes y lo conecto también con preguntas personalizadas con el alumnado. Luego, podemos leer. Yo lo leo de una vez, lo leo muy lentamente, y voy a preguntar, no tienen el texto delante, y voy a preguntar qué han entendido. Y me cuentan lo que han entendido. Vale, muy bien. Y yo no corrijo, ni niego nada. Vale, perfecto. Luego, lo que puedo hacer es darle el texto y lo leo yo otra vez. ¿Por qué lo leo yo? No porque no sepan leer, a lo mejor pues en infantil efectivamente no sepan leer, pero como en francés pues no se pronuncia de la misma manera que se escribe, yo quiero estar segura que también van a coger al mismo tiempo la pronunciación y que lo vean cómo se escribe. Y que pues eso se pueda trabajar. Y muchas veces pues cuando lo lees en voz alta y lo ves escrito, mejoramos también la comprensión. Entonces, en esta tercera etapa, pues vamos a mirar, lo tenemos por escrito, y lo leo otra vez y pregunto, ¿qué habéis entendido? Perfecto. En una tercera etapa, y eso lo haría, por ejemplo, más con algo más largo, un poquito más complejo, podría dejar huecos. Pero ojo, los huecos que dejo van a ser de palabras que ya conocen. Porque si no, ¿cómo pueden rellenar con palabras que no conocen? No saben ni cómo se escriben, ni lo que significan, ni lo que son esas palabras, no lo han escuchado nunca, no saben. Y eso también es el error que muchas veces estamos haciendo. Profes, cuando queremos hacer ejercicio de rellenar ahí un poco huecos, es que lo hacemos con palabras que el alumnado no conoce. Pues, ¿cómo puedes tú rellenar con algo que no conoces? Intentando descifrar lo que estás escuchando, pues no. Pongo huecos con palabras que ya conocen. Eso podría ser una tercera fase con alumnos y alumnas que saben escribir y saben leer. Luego, una vez que estamos, que me han dicho lo que han entendido, yo voy a leer frase, verso, y lo podemos traducir en la lengua vehicular del centro de tu alumnado. Y sé que muchas veces nos han dicho que la traducción no es buena. Lo que pasa es que la única manera de asegurarnos que han entendido bien lo que significa es que nos lo digan en su idioma. Y siempre yo hago el mismo ejemplo. Las personas que me siguen y que han estado en mis formaciones deben estar cansadas de decirme, de escucharme decir esto, pero yo utilizo muchos gestos, utilizo muchos gestos, pero no está verificando la comprensión. Y, por ejemplo, para decir tengo hambre, hacía así. Entonces, para mí era absolutamente obvio que eso significa tengo hambre. Hasta que una alumna al final de la actividad me dice, ¡Ah! Pero no estás embarazada, entonces. No, no estoy embarazada. Estaba diciendo que tenía hambre. Entonces, por eso, recurrir a la traducción nos permite asegurarnos de manera muy rápida y clara porque si no, venga, que hacemos dibujos, que hacemos gestos, que hacemos tal. Parece que es el tabú que no podemos decir la traducción, pero que podemos estar utilizando cualquier otra cosa y a veces estamos cinco minutos haciendo de todo el payaso para intentar que averigüen el sentido de algo y cuando pues recurrir a la traducción ¡Pum, pum, pum! Un par de segundos ya está hecho, todo está claro. Entonces, vamos, verso, a verso y vamos a ver pues que me traduzcan. Entonces, como hemos antes establecido el significado de las nuevas palabras, en teoría, pues ya me pueden traducir, decir lo que significa. Y luego, pues pasamos a diferentes actividades. Entonces, yo aquí voy a coger mi chuleta que he anotado las diferentes actividades finales o proyecto final que podemos hacer para cada uno de los poemas que te propongo. Para el poema de Abra Calabra, yo propongo que hacemos una especie de teatro en el que vamos a animar porque se habla de animales, de gatos, de lobo y de ratón. Entonces, cuando yo voy a leer y que van a escuchar el nombre del animal, el alumnado me tendrá, por ejemplo, gato, me tendrá que hacer miau y tendrá que hacer el gato. Por eso os digo con infantil eso funciona muy bien. A lo mejor pues con adultos yo no sé, depende del grupo que tengas. y pues que cuando leemos y escuchan el nombre del animal pues te hacen el nombre del animal y pueden también pues como mimar ese animal si quieren. Así podemos hacer interactuar también al alumnado con el poema y trabajar un poco la discriminación oral. Con el poema le monstruo bizcorno aquí es una descripción de un monstruo. Entonces yo la idea que tengo es que simplemente al final cada uno dibuja lo que tiene en su cabeza de cómo está representado. Obviamente tendrán las mismas características pero como cada uno dibuja su manera pues cada uno va a tener pues su monstruo bizcorno y podemos incluso poner las etiquetas de torso velu es un torso peludo pues pueden poner pues las etiquetas con el vocabulario que está apareciendo en el poema. Luego les peores de soi aquí también es algo muy sencillo y yo la idea que tengo aquí es empezar un debate sobre lo que nos da miedo. Entonces vamos a hacer preguntas sobre ¿y a ti qué te da miedo? ¿y por qué te da miedo? ¿y cómo piensas que podría hacer para no tener más miedo? Eso lo puedes hacer ese tipo de preguntas con un grupo con el que tienes confianza y que sabes que se va a abrir pero a veces podemos estar sorprendidos también con algunos grupos que a veces pues no hablan para nada y pues empiezan a hablar. Cuando yo utilizo preguntas así un poco pues personales un poco íntimas de lo que te da miedo es algo íntimo pues yo siempre empiezo compartiendo yo porque si yo no me mojo ¿cómo se van a mojar mis alumnos? Así que yo empiezo y digo pues a mí me da miedo las películas porque luego por la noche no puedo ir al baño sola o me da miedo dormir en la oscuridad porque pienso que me va a atacar alguien y empiezo con esto y luego pues ¡ah! pues a mí también y ya empezamos a hablar y a generar una discusión sobre lo que nos da miedo y puede ser cosas así pero también nos puede dar miedo pues el futuro elegir la carrera que vamos a hacer luego cuando somos adolescentes el debate luego pues puede ser muy extendido y ahí tu papel es aprovechar las respuestas para saltar y enlazar sobre nuevas preguntas luego un perble aquí es una un perble es una expresión un miedo azul literalmente en francés y para mí aquí podríamos pasar un poco quizás a una producción escrita en la que vamos a utilizar algunas partes del poema para contar una experiencia en la que hemos tenido un montón un susto increíble que habíamos escuchado un ruido y finalmente pues era el perro que estaba rascando la puerta no sé un susto vale luego aquí l'heure du crime podemos dibujar la la escena porque es también muy visual debajo de yo lo que hago es como viñetas seis viñetas o dependiendo de las escenas podemos hacer viñetas en función del número de de las escenas y al final es como un final sorprendente porque lo que está cortando lo que el crimen es una alcachofa nosotros estamos ahí tensos y tal es un asesino y al final está cortando una alcachofa entonces la idea es que luego cada uno comie el final y puede ser una producción escrita en formato poesía pero pues tienen que transformar el final este que es sobre el origen de Halloween en el blog tengo compartido ya un texto sobre Halloween y pues me parecía bastante interesante verlo de un en formato poesía entonces aquí podemos contar las sílabas de los versos contar los versos estudiar cómo está estructurado el poema poder trabajar quizás un poquito más las figuras de estilo empezar a entrar en cosas un poquito más complejas y luego hacer una conversación sobre quién está celebrando Halloween porque sí porque no qué hacéis y yo ahí pues por ejemplo hablaría de todos los santos la Tusa y lo que nosotros hacemos en Francia luego aquí sobre el miedo la aquí hay muchas figuras de estilo entonces yo lo que haría es con un subrayador que el alumnado vaya subrayando todas las figuras de estilo que puede encontrar entonces haría un repaso la metáfora la anáfora todo ese tipo de cosas no entraría en cosas muy complejas tampoco pero eso pues con niveles intermedios ya empieza a ser bastante interesante y lo que haría es utilizar esto como un texto mentorizado el texto mentorizado es en el que cada alumno cada alumna va a hacer una lista con bullet points de las cosas que le han gustado de cómo está estructurado el poema de qué palabras ha utilizado que le gustaba qué analogía qué figuras de estilo le han gustado mucho y esa lista va a ser muy personal en función de cada persona así que cada uno va a tener su lista y luego la idea es que pasen una producción escrita y que utilicen esa lista que han hecho en base a ese texto para escribir su propio poema sobre lo que les da miedo o cómo se sienten qué sensaciones tienen qué les pasa en el cuerpo sensaciones físicas sensaciones emocionales sensaciones también de pensamientos que están pensando cuando tienen miedo y que escriban un poema utilizando ese listado para introducir elementos no copiando frases del poema sino pues el estilo las cosas que han utilizado ese poema que lo vaya utilizando luego en su propia producción escrita por eso eso es como un texto mentor un texto modelo y vas escribiendo tu propio texto tu propio poema en función de lo que te ha gustado y por eso pues cada uno le va a gustar algo diferente yo creo que es muy interesante trabajar con esto y finalmente uno que eso es largo pero es sencillo que se llama les cauchemars o placards las pesadillas en el armario y yo creo que eso pues se puede perfectamente trabajar en infantil también por eso os decía no es porque es largo que o parece más difícil que es más complejo porque el vocabulario es bastante sencillo solamente hay algunas cositas pero bastante sencillo y aquí pues la idea es que está describiendo cada personaje entonces cada persona puede dibujar un personaje y luego que estemos hablando de cuál es nuestra peor pesadilla y eso pues es una manera de trabajar un poquito alrededor de Halloween sin hacer lo típico de Halloween de me voy a disfrazar por ejemplo a mí no me gusta disfrazar o de tricks o treats ¿no? de las chuches y esas cosas pero está dentro de la temática así que los poemas si te interesa si eres profe de francés te dejo aquí el enlace para que lo puedas descargar en el blog si no pues te invito si eres profe de otro idioma a buscar los propios tuyos incluso pues poner en comentarios un enlace a los poemas que tú hayas encontrado para trabajar sobre esta temática del miedo de las pesadillas de los musul y nos vemos y nos vemos en un próximo video por aquí muchas gracias 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 Gracias.